de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Bueno, sí, estamos de regreso y ustedes saben que los lunes es el día que nosotros no enteramos de cómo va el teatro en la República Dominicana, pero no sólo cómo va el teatro, sino cuáles son las novedades y qué se necesita en el teatro, porque si alguien sabe de ese arte, es nuestro querido Juancito el que más sabe. ¡Oh! Y es lunes, La Fórmula del Teatro y Cultura. Bienvenido, hermano. Y con este ánimo, y no se ha comido aquí, señora, que sí se ha comido. Aceptamos todos los regalos, bueno, toda la comida que usted quiera mandarle y le damos su lección, gracias. Buenos restaurantes que hay por ahí, que los patrocines nos envíen aquí. Mi amor, aquí todo el mundo está en pijama, pero cumpliendo, pero cumpliendo. Como debe ser, señores. Nada, el teatro el fin de semana estuvo bastante movidito, estuvo In The Hoop, que es la propuesta de Luis Marcel Rical, con el voluntariado, que el voluntariado eligió cuatro fundaciones y estuvo totalmente lleno en la sala principal del Teatro Nacional. Por supuesto, vamos a tener de una vez la llamada de Joni Estrella, que estuvo estrenando Cuerpos Perfectos, que es de la misma autora de Los Monólogos de la Vagina, Yvonne Eisler, donde está María Angélica Ureña, Joni Estrella, Gaby de Sangle y Xiomara Rodríguez. Ahí la tenemos. Ah, tenemos a Joni. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes a La Fórmula, Joni. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra llamada. Me imagino que tú estás súper agotada porque tú sales de un montaje y entra otro. Tú terminaste Mariposa de Acero, entraste a Cuerpos Perfectos, y terminas Cuerpos Perfectos, y entras a Adulterios, y después tenemos Los Monólogos de la Vagina, en New York. Y aparte de eso, tiene una bohemia este jueves, señores. Tú tienes que hablarnos de todo eso y detallarnos. ¿Y cómo lo haces? No, ¿y cómo lo haces? Gringo, allá se le montó el espíritu. A Jutta Hagen, allá se le montó. Yo estoy tuyida, pero bien. No, la verdad es que primero gracias por la llamada, un abrazo a todos. Qué bueno que le den esta apertura al arte y a la cultura, que es tan necesaria. Y la verdad es que el teatro para mí es mi mayor psicólogo. Con tantas situaciones a veces que uno puede pasar personales, pero también con todo este tema de tanta mala noticia y tantas cosas que se dan, como que a través del teatro no puede drenar mucho, porque tú te puedes convertir en otra persona, hablar por otra persona, prestar tu cuerpo para un personaje. Entonces, yo más bien siento que nazco cada día que estoy en el teatro. En lugar de sentirme que estoy muy fatigada o muy cansada, es como, ha sido un sueño para mí. Y yo pienso que cuando uno mira hacia atrás, que es necesario hacerlo. Uno dice, guau, con qué yo soñaba y qué yo estoy teniendo hoy en día. En lugar de quejarme, tengo que darle la gracia a Dios por todo eso. Entonces, para mí salir de un ensayo de la Ravelo para luego ir a la sala principal a presentarme, eso es como, eso es algo demasiado grande. Eso es algo increíble, tener la dicha de estar en un escenario con una Dalgisa Pantaleón, o con una Lumilisardo, o con una Xiomara, o sea, con gente grande liga, siempre es una bendición para mí. Mira, eso es un pensamiento muy interesante, una reflexión, porque a veces los actores dominicanos y la gente mucho... Decía Peguero una vez que el mayor problema que tiene el show business de aquí, el negocio es, una vez lo dijo, era el ego. Y yo escuchaba actrices con mucho trabajo a nivel internacional que decían, gracias porque tengo trabajo. Totalmente. Aquí dio una charla, Miguel, el hermano de este hombre, de Javier Valdén, Miguel Valdén, que viene de la familia Valdén, que él vio a su madre levantarse a las 4 de la mañana, hizo una película, terminar a las 5, hice a un plató de televisión, hacer televisión de 5 a 7, y de 7 a 11 de la noche irse a un programa de televisión, perdón, una obra de teatro. Y después vio a su madre limpiar una escalera para darle de comer a Javier Valdén, a él, a Miguel Valdén y a Mónica, una familia de estirpe. Pilar Valdén, una mujer muy importante en el mundo del cine, la televisión y la radio y el teatro. Y ella en España, una sociedad de 40 millones, no república americana que apenas somos 11 y estamos en pañales. Entonces ella hablaba de eso y decía, estoy muy agradecida, una mujer con 70 años y llevaba esa faena. Totalmente, lo que pasa es, Juancito, que cada vez que hay un proyecto, mira por ejemplo lo que vamos a hacer con adulterios, de ir a la romana, el llevarle teatro y el sumarle a esa gente a mí, me dicen, pero ¿para qué tú te vas para allá? Y yo decía, wow, pero increíble, no se están dando cuenta qué es lo que uno está haciendo. O sea, no es que es imposible de que lo entiendan, pero ellos no saben la satisfacción que uno tiene de tocar tantas vidas, porque hay gente que es la primera vez que va a ver teatro, y tú no sabes cómo tú le puedes hacer cambiar o reflexionar. Hay muchachos que han salido de barrio, por ejemplo, Josué Guerrero es de un barrio, y se ha dedicado y ha hecho su vida actuando. Porque él me dijo, yo vi una obra de teatro que me marcó en la infancia, y por eso él tiene esa profesión. El mismo Anderson Mercedes que sale, señores de Higüey, y viene a la capital, estudia teatro allá, con una joven que es ahora su maestra, que están haciendo el proyecto junto, Teatro Bajo la Luna, y ella estaba dando teatro, se llama Sembrando Teatro, y él sale de esos talleres en la Casa de la Cultura de Higüey, y mira dónde está ese muchacho. Definitivamente. Honey, mencionas como que eso es una gran satisfacción para ti, por ejemplo, llevar el teatro como que a nivel nacional, con estas diferentes obras de teatro. ¿Cómo lo haces tú? Porque tú estás bastante comprometida de lunes a lunes. Me imagino la cantidad de proyectos que ha tenido que rechazar este año, y los que tú tienes, diríamos, ya en tus manos, los que estás desarrollando. ¿Cómo lo haces? Porque hay que tener una muy buena disciplina, ¿eh? Ay, sí. Yo me levanto dándome jalones de moño, yo misma. Me digo, yo misma, levántate, levántate. Porque es a las cinco de la mañana, y yo duro mucho bañándome, entonces yo me tengo que levantar más temprano de lo normal. Y la verdad, sí, o sea, yo no puedo tener vida social, yo no puedo tener vida social ni domingo, o sea, de domingo a jueves, eso no existe, no puedo. Y si tengo obra de teatro, tampoco, porque uno tiene que cuidar la voz, porque uno no puede poner una producción en riesgo. Entonces, como que, yo estoy como muy enfocada en todo eso. Ella tiene ensayo esta noche, a las siete de la noche de adulterio. Ya ustedes saben. Sí. Y tengo una reunión ahora, porque queremos que Mariposa de Acero se lleve a nivel multitudinario a personas que no pueden pagar la taquilla, y que queremos hacer ese acercamiento con el gobierno, para que ellos puedan auspiciarla, y que jóvenes y niños puedan ver esa obra, porque entendemos que eso es muy necesario. Entonces, eso es lo que yo hago, enfocarme 100%, y como la paso también en los ensayos, gente que quiero muchísimo, involucro a mi hija, por ejemplo, ella vio mi obra, vio Mariposa dos veces, estaba el otro día viendo el musical que se estaba presentando, Juancito, en la sala principal. In the Who. Ajá, exactamente. Entonces, me gusta que ella vea mucho, y ella me da sus opiniones, que son bastante fuertes, pero... La involucro, sí. Ella me dice, bueno, no lleno mis expectativas, sí, normal. Y yo, gracias. Muy bien. Sí, sí. Y eso me encanta. O sea, yo la involucro en ese tema del arte, porque a ella le gusta mucho verla, y creo que le va a gustar mucho el tema de la producción. Oh, wow. Honey, Wanda Lizoriano, por aquí, felicitarte por todos los proyectos que ahora está encaminando, y también... Gracias, amor. Preguntarte, de todas las artes, te vemos bailar, te vemos actuar en la radio también, ¿con qué de todas esas facetas te siento más cómoda, y quisiera como que sea en un futuro concentrarte más? El teatro es lo que más me apasiona, 100%, por encima del cine, y porque es que en el teatro tú no tienes como la ayuda de una edición, aunque una edición puede hacerle bien a un actor o hacerle mal, dependiendo como... Pero en teatro, o te tiene que quedar bien, o te tiene que quedar bien. Entonces tú tienes esa receptividad ahí del público, como que no es lo mismo. El cine te inmortaliza, pero como que el teatro tiene una magia extraordinaria. Entonces yo, 100%, por encima de todo lo que yo hago, yo me quedaría con el teatro. Muy bien. Por eso estás haciendo bastante teatro, teatro musical, teatro dramático, teatro cómico. Honey, ¿cómo te has sentido haciendo Cuerpos Perfectos de Even Aisley, haciendo dos obras una atrás de otra de la misma autora? Increíble. Y si no te ha pasado que te confundes de un papel a otro porque son varios papeles al mismo tiempo. Uno humano. Realmente, no, gracias a Dios no me confundo, pero Mirkina, como que a veces yo te digo, ¿qué, Dios mío? ¿Dónde es? Esta no es patria. De hecho, cuéntale tu anécdota que te pasó como Iri Chacón cuando vino aquí que casi se mata, ella en su estreno, casi se... poniéndose una peluca, casi se mata. Ay, Dios. Iri Chacón. Ah, no, señores. Oigan, lo que me pasó, el jueves que fue el estreno, yo hago un cambio tras otro, son como tres cambios que van como rápido, uno, dos, tres, y yo, Dios mío, de peluca y todo. Bueno, pues yo voy saliendo del camerino que ya estoy listo y caí sembrada de rodillas, y guay, esa peluca salió volando. Y yo estaba así, Mara, me está esperando en la escena, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y me encaquetaron la peluca huyendo, gracias a Dios que yo tenía a Elis Mesa ahí atrás y a Luis que me ayudaron. Pero yo ni pensé en el dolor de las rodillas, yo estaba pensando que una actriz me estaba esperando en escena, y esas son las cosas que pasan por ahí atrás, que la gente no se imagina, no ven. Pero específicamente de esta autora, wow, esa mujer escribe de una manera magistral, es increíble, y esos textos tienen años, y hoy en día es como si fuera ahora mismo que ella lo escribió. Me encanta el tema del cuerpo perfecto y de los monólogos de la vagina, porque va de lo mismo. El tema del cuerpo perfecto al final no es banal, porque al final nosotros no estamos comiendo un helado, es como yo como por Emily Peguero, yo como por las hermanas Mirabal, yo como por, o sea, es realmente esa profundidad de las situaciones que hemos estado pasando las mujeres, de cómo se ha cegado la vida de tantas mujeres, muchas veces por el simple mujer, y de cómo nosotras tenemos que entender que el cuerpo es nuestro hogar y amarlo, más allá de, de como dice uno de los monólogos, que el cuerpo para los estados ¿Aló? Hola. Ahí es. Parece que tenemos problemas con la señal, estábamos conversando con la actriz Honey Estrella sobre varios proyectos que tienen carpeta, en este caso, por ejemplo, Cuerpos Perfectos, que fue una de las más recientes que presentó, y por ahí viene con Adulterio también, que se va para Las Romanas, para Las Romanas, 21 y 22 de octubre, junto a Lumi Lizaldo, Anderson Mercedes, Yoni Mercedes, y Génesis González. ¡Ah! 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 No, decía, me acaba de escribir un amigo mío, de que te estoy oyendo en la radio. ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí, para que ustedes sepan. Entonces, eso, que ella le decía, que en África están desesperados por alimentos, y que en Estados Unidos o comen demasiado o no comen nada. Sí. Entonces, ¿cómo es la prioridad? ¿Cómo la prioridad cambia dependiendo del lugar en el que tú te encuentres? ¿Cómo nosotros nos hemos convertido nada más en Querétaro transformando nuestro cuerpo y Querétaro transformándonos afuera y no autoanalizarnos en muchísimo sentido? Total. Entonces, también, como soltar eso un poco y entender, sobre todo, porque es la mujer que llevamos esa carga. Hay uno de los monólogos donde el hombre le dice, yo no tengo una relación con tu barriga, es contigo. La que tiene problemas con su barriga eres tú. Eres tú. ¿Sí? A veces, nosotros estamos dándole mente a 200 mil cosas y el hombre no está pensando en nada de eso. Y a propósito de eso que mencionas, con esta obra Cuerpos Extraños, Cuerpos Perfectos Cuerpos Perfectos, disculpen, que Cuerpos Extraños no me salió eso. Ay, Dios mío, la locura y la hambre, Jony, disculpame. Ella, ella se lo goza, ella se lo goza, ella se lo goza, dale, Richa, dale tu pregunta, dale. Tú has entrado también en ese dimidirete en la vida real de que si me veo bien, que si estoy gordita, que si estoy alta, que si soy flaquita, por ahí. Claro, señores, por supuesto. Imagínense ustedes si cuando yo empecé a trabajar con Hochi, yo tenía otra visión de la vida, yo decía, bueno, aquí lo que hay que leer y tener dicción y hablar bien, ese era mi pensar, hasta que la gente empezó a decirme, pero ella es gorda, pero ella es una gorda, pero Hochi, ¿qué es lo que tú estabas diciendo? Que ella es bonita, porque ella es una gorda y yo. ¿Será que le está entrando una llamada, Jony? Ahí, vamos. Bueno, seguimos conversando con la estrella, Jony, estrella, valga la redundancia. Sobre varios de los proyectos que tiene. Y no está gorda, señores. Jony es una mamazota. No, ella es un mujerón. O sea, Jony es una mujer de los rostros más bellos que tiene la entretención Y una de las voces más lindas que tiene la locución dominicana también. Definitivamente. como ella le hace honor a su apellido. Así que, y es una mujer muy talentosa y como todos en estos medios de comunicación ha tenido sus altas y sus bajas, pero como yo siempre he dicho, por la calidad, ella permanece en el tiempo y es una hija favorita del público dominicano, hay que decirlo. Así es, Perris, vamos a ver si podemos intentarlo otra vez a comunicarnos con ella para que cierre por lo menos su parte, en este caso, de lo que estaba exponiendo y para que invite inmediatamente a la gente, entonces, a cuerpos perfectos. Señor, no hablando una cosa tan buena y viene este bendito salud. No, tranquila. Decíamos, Johnny, que cuando estaban hablando de la gordura, decíamos, no está gorda, se está entrenando, señores. No, y está. Ha bajado como 40 libras y además que tú. Y el ajetreo. No, y además, Johnny Kenny por aquí, además que tú, con los años y con el posicionamiento que tú tienes en los medios de comunicación, también la gente ha valorado tu talento porque incluso todo el mundo lo que dice, ella es una, ella es la más completa de las comunicadoras de su generación. Exacto. Sí, Kenny, y eso es un compromiso porque tú sabes que al final yo creo que fue positivo el yo entrar siendo una chica llenita, el yo entrar de esa manera, porque es verdad, la atención se volcó a otra cosa porque aquí es malo si tú tienes apellido, pero es malo si tú no lo tienes. Aquí es malo si tú tienes cierta apariencia porque entonces tú no tienes mucha credibilidad y dicen, no, porque es bonita no puede ser buena actriz o porque tal cosa. Entonces, eso realmente yo siento que sí me ayudó y como que en eso que se fijan más, yo no, como que lo otro puede que venga después, pero yo prefiero trabajar por lo que perdura porque al final, señores, uno se va a poner viejo y se le van a caer las cosas. Así es. Y lo que perdura es el conocimiento. Y el cerebro no se opera. Si no, pregúntenselo a Meryl Streep que no se ha hecho nada en la cara y sigue trabajando. Así es, así es. Honey, ya para cerrar de mi parte, Richard de este lado, ¿ya estás preparada para dirigir? ¿Tú también obras de teatro? ¿Te sientes en la capacidad? Tengo un grupo ahí con Judy y con Santos. Sí. Vicente. ¿Y Vicente? Lo que pasa es que Vicente Santos es un director experimentado. Sí. Y Vicente se especializó en Argentina en eso. Entonces, yo, por ejemplo, puedo dar pautas de actuación si estoy viendo de afuera, pero de ahí a crear un montaje, óyeme, que Vicente se preparó 100% para eso. Y por eso es que yo confío en él. Hay gente que yo sé que se ha puesto a dirigir y se ha adjudicado el título de director, pero yo realmente no lo tengo. O sea, yo no, yo contrataría un director o una directora. Ahí hay una María Castillo que es una directora que son actrices también y son muy buenas directoras. Todas esas mujeres, Olga Bucarelli, ¿verdad? Juancito y Elvira. Elvira, tú sabes, pero fueron mujeres experimentadas, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. Y han hecho a la par. Claro, mi proyecto de Para que no me olvides, eso, lo audiovisual, lo dirigí yo, que estaba ahí, pero yo, porque dirija, no me puedo poner de acá que yo soy directora porque que eso es, o sea, eso hay que especializar en eso porque el montaje de La Mujer Puerca, el Vicente hizo otro montaje, en Argentina era una actriz con una silla y él convirtió eso en otra cosa, entonces, pues eso tenía una visión. El director es tener una visión de conocer la dramaturgia, el montaje, el actor, y todo, eso es, tú puedes tener una visión, yo le digo como un productor, yo tengo una visión como productor, pero no me dedico a dirigir, aunque tengo el conocimiento por la vasta experiencia, pero es una, es otro renglón. Sí, otro renglón y una profesión muy seria porque como todo, la gente va a veces y sí, el actor está muy bien, pero lo que hace el director, eso es como la columna vertebral, un director, usted saca de tu zona de confort desde ti, que te trabaja a ti como actor, hasta todo el montaje, hasta la escenografía, por ejemplo, Vicente fue el que dijo, no, esto va así, esta escenografía va en blanco, entonces, eso es lo que él estudió aquí por más de tres años, lo hizo en Argentina otra vez, o sea, entonces eso para mí hay que respetarlo. Excelente, excelente. Joni, por mi parte, esta sería la última pregunta y va justamente en esa línea de las personas que se encargan de producir y dirigir un proyecto en el que está. ¿Por qué rechazarías tú un proyecto quizás que tú sientas que la persona no tiene la calidad para dirigir? O sea, ¿cuáles son esas cosas que te han pasado que tú dices, no, no participaría en ese proyecto? Ay, no, eso mismo, sí, miren, lo más importante, más que yo ve el texto, primero yo veo con la gente que voy a trabajar, que sea gente buena onda, con la que uno la vaya a pasar bien, porque es otra cosa, era lo que decía Juancito, aparecen unos egos, señores, que dañan todo el trabajo y viven jalando unas cosas innecesarias y no saben aplaudir al otro y no se disfrutan que el compañero esté quedando bien, entonces, lo primero es como el tema del elenco, sabe que son gente llevable, que uno lo va a tirar para adelante en conjunto, va a remar para la misma dirección y obviamente que haya un buen director y luego un buen texto, porque por más trabajo que se haga, a veces como actor, si el libreto es malo, el guión es malo, es malo todo, todo es malo, todo sale malo, así es, todo sale terrible, Honi, quiero que invite al público, las actrices, la dirección, para esta semana en Salas Rebelo del Teatro Nacional, por favor. perfecto, jueves, viernes, sábado y domingo, hay algo bien interesante que somos cuatro actrices, como Gaby tiene jueves y viernes, tiene club, María Angélica va a hacer la mayoría de los monólogos de Gaby y yo voy a tener un monólogo más, aparte de lo que hice esta semana. No sé cómo dar abasto. Ay, ni yo tampoco, me lo tengo que aprender de hoy a mañana, entonces, entonces, está Xiomara, que es una actriz experimentadísima, Juancito le hizo reconocimiento, cuando hicimos Weekend en Bahía, porque ella hizo Weekend en Bahía, incluso, señores, en esa ocasión, ella me hablaba que su desnudo duraba 20 minutos y Juancito y yo llevamos el desnudo a un minuto y medio y como quiera la gente comenzó a hablar, nosotros dijimos para que no hablaran, para que no hablaran y querían tirarle fotos para sacarla de Joni, lo que pasa es que no lograron Joni desnuda a Israel, es otra cosa, por ejemplo, en teatro, yo haría eso, pero yo no haría eso en el cine, por un tema de que en teatro uno como que lo maneja todo y lo controla más todo, en el cine, la gente le pone lamentablemente aquí un morbo, que es un trabajo, pero, imagínense, yo con Camila, ella me prohibió de que haces eso, de que, mami, yo no te quiero ver una película, que si yo qué, porque yo me pongo a pensar, los amiguitos de un adolescente, el colegio, ese tipo de cosas que ella cuando no es madre, uno también tiene que sopesar. Totalmente. Sí, otra cosa, aunque sea trabajo y saber que yo no le veo nada de malo a que se haga, pero, en mi caso, yo trato de que ella se sienta tranquila con eso. Qué linda. Ahí está, pues gracias, Joni, por tener esta conexión con nosotros y nada, y felicitarte, y felicitarte sobre todo porque, nada, los años al final siempre dice quién se queda y quién no. Y quién no, el tiempo pone todo en su lugar. Señores, porque un hábito gente irse. Muchos, la lista es larga, amiga. Muchas gracias, por aceptar nuestra llamada. Un abrazo. Los quiero. Igual, mi amor, muchas gracias. Ahí estaba conversando con nosotros, Joni Estrella, sobre estos trabajos que tiene en el teatro, realmente de manera constante, y una de las grandes actrices y que ama, y que ama a ella y valora mucho lo que es el teatro. Así que, bien por Joni. Ahora tú, Juancito. Bueno, recordarle cuerpo perfecto este fin de semana con María Angélica Ureña, Joni Estrella y Xiomara Rodríguez bajo la producción de Raúl Méndez. Sala Ravelo, el Teatro Nacional. Recordarle que Sala Ravelo hay que ser muy puntual. De jueves a sábado 8.30 y domingo 6.30. Recordarle que ya comienza el festival de teatro del 20 al 30 de octubre en toda la sala del teatro. Es decir, Sala Ravelo, Sala de la Cultura, Sala La Dramática, Teatro Guloya, Manuel Rueda, el Narciso González. Así que habrá teatro por un tubo a 100 pesos, señores, que no se lo pueden perder. Y yo quiero agregar a eso que este fin de semana estará Clú nuevamente en la Sala Manuel Rueda. Qué envidia, Rosa Aurora. está totalmente lleno, pero de verdad que felicidades para todo el elenco de Clú que este fin de semana 6 funciones a casa llena en la Sala Manuel Rueda. Rosa Aurora, El Panda que Anda, son los productores de esta puesta en escena y de verdad que muchas felicidades para todo el elenco. está Gaby de Sangle, Chabela Bisonó, Estefani Piña, Rosmedia Errán, Gracielina Olivero, está bueno, un elenco, Papachín, León de Osorio, así que es un gran elenco de Clú, así que ya lo saben. Señores, recordarle también que el Festival de Danco concluyó anoche en el Manuel Rueda con una pieza fantástica que bailó a Huilda Polanco y Mónica Despradel y yo me la acerqué a Mónica y le dije, el que fue, fue con música de su marido, José Antonio Rodríguez. Lo quiero felicitar y tuvo súper bien esa clausura con dos funciones, 6.30, 8.30. Recordarle que está el Festival de Teatro Infantil, el Fiti, que viene sonando la semana que viene su rueda de prensa, le tendré más detalle y recordarle que también está el Festival Nacional de Mujeres sobre las Tablas que dirige Elizabeth Ovalle con una producción, una dirección de Elvira Taveras. También le daré nuevos detalles y nada, y recordarle que el teatro continúa y recordarle a la gente de La Romana sus boletas que compraron del 23 de septiembre le valen para el 21 y las boletas para el 24 le valen para el 22. La venden en Chinua, en Sugar Lounge, en todos los Pina Supply y en La Alianza, las VIP que se están vendiendo como pan caliente a 1.500 y las generales 1.000 adulterios el próximo fin de semana 21 y 22 de octubre, así que ya ustedes saben. Bueno, de esta manera finalizamos nuestro segmento de Teatro y Cultura con nuestro querido Juancito Rodríguez. Cuando retornemos tenemos mucha información, por supuesto, aquí en Fórmula Radio a través de SuperQ en los 100.9. y discutimos